El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha incrementado este año el gasto previsto en limpieza en 237.000 euros como consecuencia de las necesidades derivadas de la pandemia por COVID-19. El presupuesto municipal de limpieza para 2020 inicialmente era de 1.460.346,04 euros. El Ayuntamiento ha destinado un suplemento de 90.000 euros en la limpieza de los colegios desde el inicio del curso escolar en septiembre, con el fin de minimizar el riesgo de contagios entre el alumnado y los trabajadores. Desde el mes de marzo, cuando se declaró la pandemia, el Ayuntamiento reforzó la desinfección de las calles, lo que ha tenido un sobrecoste de 100.000 euros añadidos. De manera complementaria, durante buena parte de 2020, el Ayuntamiento de Azuqueca ha realizado desinfecciones extraordinarias de contenedores por un valor de 20.000 euros, desinfecciones en parques y zonas y juegos infantiles por 12.000 euros y otros 14.000 euros a una limpieza especial previa a la reapertura de los centros, zonas escolares y refuerzo de la limpieza en patios. Azuqueca destinó 1.258.000 euros a la recogida de residuos en 2020.